¡Hola! Espero estén súper bien, estamos aquí en otro video. Si se acuerdan de una muñeca en específico que es la única que tengo en mi colección, es la única que tengo respecto a esta marca, las muñecas lips. Son unas muñecas que salieron en el año como 2009, 2010 más o menos, eran de Spin Master. Desafortunadamente no tuvieron éxito, pero algo de lo que sí me acuerdo de esas muñecas era precisamente que eran muy caras. Una muñeca de esas y costaba como 600 pesos esa muñeca. Las básicas llegaron a costar 600 pesos a nivel papá o mamá. No voy a gastar 600 pesos por una muñeca. Con 600 pesos o te podrías comprar o dos Monster High o dos muñecas Barbies. Mejor le compré una Monster High y una Barbie en vez de esa muñeca. A mí me regalaron esta muñeca, un nombre original era Alexis y yo se lo cambié a Alexa. Ese es ya mi gusto personal, yo le cambié el nombre a Alexa. Y la novedad era que eran muñecas con pelucas. Que se las podías intercambiar y podías caer cuantos estilos tú quisieras. Pero cuál era el detalle que una peluca costaba 400 pesos. Una peluca de una muñeca que se está vendiendo en 600 pesos. Estás gastando mil pesos en una muñeca y una peluca. Yo recuerdo que salieron en Navidad y yo recibí esta muñeca de Navidad. Pero ya cuando vi los precios de la pura muñeca en sí, que fueron como entre 500 y 600 pesos. ¿Cómo es posible que me voy a comprar una muñeca de 600 pesos? Si se acuerdan en el video de muñecos que tengo de la infancia, Alexa tenía una imagen un tanto pues... Pues por no decir fea, diría jodida. Si se acuerdan de ese video de los muñecos que tengo de la infancia, se podrán dar cuenta que Alexa ya estaba muy percudida de su cabello, su peluca. Les voy a contar precisamente toda mi experiencia. Y al final les voy a mostrar el resultado. Lo primero que les voy a decir es que me tardé 4 horas en lavarle el cabello. No es cierto, me tardé 4 horas en cepillar el cabello. Dirán ustedes, pues la otra vez se tarda más con las muñecas Barbie. No, me tardé una hora. Y con una hora me refiero todo el proceso. Pero con la muñeca Leo, me tardé 4 horas en cepillar y cepillar y cepillar y cepillar. El cabello, aparte de que lo tiene largo, lo tiene ondulado. No le había lavado el cabello porque yo tenía el miedo por estarle lavando el cabello, si le iba a perder el peinado original. Si tu muñeca tiene el cabello lacio, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando la muñeca tiene el cabello chino o cuando tiene el cabello ondulado? Un simple mortal dice... Pero si le lavo, no le estaría laciando el cabello automáticamente. Y gloria sea de Dios que no fue así. Esto ya fue lo que aprendí porque me tuve que chotar el tutorial de Jesús y sus dolls o Jesús y sus muñecas. No me acuerdo, pero les voy a poner la fotito. Que él explicaba precisamente de que el agua caliente sirve para laciarle el cabello a la muñeca. Sin la necesidad, pues, de poner una plancha. No aplique el agua caliente porque el agua caliente lo que hace es que quita las marcas de la liga. En dado caso que si tu muñeca tenía un chongo. Pero, en este caso, si la quieres mantener con su peinado original, pues en dado caso, pues no le pongas el agua caliente. La muñeca Life tiene este su cabello y simplemente se lo quitas y ya se queda así. El plus o lo que llamó mucho la atención era que estas muñecas no tenían cabello, sino que era peluca. Esta muñeca de las Barbie Color Reveal tiene un casquillo o un casco de plástico que es lo que la sostiene. Y la que el cabello se queda ahí, que se pueden dar cuenta, ahí están los agujeritos de los cabellos. Así es como lo tienen, como es un casco, simplemente se lo quita. Como esta muñeca Life, que es Alexa, no la había cepillado el cabello, pues lo tiene todo enredado. Pero, ¿a qué me refiero? Que estaba más largo. Me refiero si este es lacio. Si tú tienes una muñeca Life con cabello lacio, no le va a pasar nada con el hecho de que le pases agua caliente porque se lo vas a volver a lacia. Pero la muñeca que tengo yo tiene el cabello ondulado y tiene el cabello marcado por la liga. No puedes hacer lo que haces con la muñeca Barbie de separar el cabello por mechones. Yo no encontré ningún tutorial de cómo lavar una peluca. Yo esto literal lo hice al vaporar, según a mis conocimientos sabios que son nulos. No puedes cepillarlo muy bien o no tienes una base, puedes decirlo. Y al final del día perdí la peluca corta y perdí la base. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si a Popper le llego a lavar la peluca probablemente ya tendría más o menos experiencia de cómo lavársela. Pero en este caso aquí podría usar el agua caliente para quitarle tal vez la marca de aquí. Y como su cabello lo tiene lacio, lo que va a hacer tal vez sería lavarle el cabello. Pero se te enreda demasiado fácil la peluca. Disfruto mucho hacer esto de lavarles el cabello y de darles vida. Pero con una muñeca Life me tardé toda una eternidad. Como les digo, me tardé cuatro horas. A mí se me parece increíble eso. Algo bueno que les puedo decir es que si van a mantener el ondulado. O sea, el cabello, en este caso pues mi muñeca Alexa tiene el cabello ondulado. Pues yo no le puse así como que algo como para marcarle el ondulado. Yo le mantuve el peinado original a Alexa. Yo lavé la peluca de Alexa con los conocimientos de Jesús y sus dolores. Y mis conocimientos sabios que como les digo son nulos. O sea, si le van a hacer un chongo, le van a hacer una trenza o le van a hacer algo. Háganlo con el cabello mojado para cuando se seque por lo menos ya esté peinada. Bueno, el consejo que les puedo dar es precisamente ese. De que tengan una base fija para sostener la peluca. Les voy a presentar a Alexa con su nueva pela. Que la verdad, toda una diva esta mujer. O sea, vean cómo se ve esto. El mechón se ve completamente diferente. Hasta se ve que tiene demasiado cabello. Miren, el ondulado se le quedó perfecto. Se ve hermosa esta mujer. Cómo se ve del cabello. O sea, realmente es una diva esta mujer. Es hermosa. Y aparte su carita. O sea, está toda bonita ella. Miren cómo se le ve el cabello. De que antes que se veía como todo seco, maltratado. Y como que cabellos pues pegados y así. Y miren cómo se le ve ahora. Se ve como si tuviera bastante cabello. Me tardé cuatro horas en arreglarle el cabello. Y miren cómo se ve radiante. Hermosa. Con vida. El cabello se ve increíble. Con volumen. Ese ya sería el video del día de hoy. En mi Instagram. A ver una foto de Alexa. El día que la ve la muñeca. Ya con el resultado. Que espero y les guste muchísimo. Vayan a seguirme a mi Instagram. Y pues ya nos vemos en otro video. Chao.